Coralí, Coralí, Coralí en vivo ¡Sí! Fercho Producciones ¿Por qué lo hizo Clivel Fidel? ¡Puro sentimiento! ¡Y vamos allá! Ahora te cantan ¡Los Internacionales! ¡Los, yo, Coralí! ¡Los, yo, Coralí! ¡Los, yo, Coralí! ¡Ja, ja, ja! ¡Púrpura, ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Púrpura, ve! ¡Ya está de vuelta! ¡Los Púrpura está de vuelta! Yo no sé que sigo llorando Por tu amor Por tu amor Que me hizo daño ¡Cuenta! ¡Cuenta! Que sigo sufriendo Por tu amor Que no vale nada Diosito Gracias por quitarme Ese amor Que me hizo daño Ahora soy Libre de angustias Ahora soy Libre de peludias ¡Vamos arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuento! ¡El paso, Pancho, el paso! ¡Vamos arriba! ¡Ahí! ¡Pasito, pasito! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ya no te quiero! ¡Ya no te quiero! ¡Ya no te quiero! ¡Hasta que al fin ya te olvidas! ¡Muy bien! ¡Ya no te quiero! ¡Vamos! ¡Ya no te quiero! ¡Hasta que al fin ya te olvidas! ¡Vamos arriba! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ya no te quiero, mi amor! ¡Y hasta que al fin ya te olvidas! ¡Arriba! Los indias de púrgura Los indias de gole ¡Los indias de gole! 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 Cándalo, quizás Que sigo sufriendo, portando, que me hizo daño Que sigo llorando, portando, que no bajo nada Diosito, gracias por quitarme ese amor que me hizo daño Ahora soy libre de angustia, ahora soy libre de penudia Gracias Diosito por quitarme toda la pena que sentía Ahora ya no la quiero Para el transporte pesado Vamos a cantar cuando me voy Ya no te quiero, ya no te quiero Hasta que al fin te has de olvidar Ya no te quiero, ya no te quiero Hasta que al fin te has de olvidar Ya no te quiero mi amor Ya al fin te olvidé Ya fui Vamos arriba Hey, 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 hey Y lo mandamos a ver El corito como dice Fuerte Ya no te quiero, ya no te quiero Hasta que al fin te has de olvidar Fuerte Ya no te quiero Ya no te quiero Hasta que al fin te has de olvidar Gira manos de arriba Todo Sí Oh yeah Y luego un amor Y su pera Y su pera Y su pera Y su ruso Como te llama Duro poder Vamos a gritarlo Yo, yo Coralí Yo, yo Coralí Vamos con chano Hey, hey, hey Ahora sí Vamos bien, pero bien No te arrepientas porque ya de nada nos sirve No sirve Eso es porque eso tiene en tu mente Todo lo que es Cuando me culpes a mí De las cosas que aprendí Que aprendí No tienes por qué mentir Si de ti yo aprendí Algo ya me siento Vamos a cantar Muchas cosas yo aprendí No me culpes a mí A engañar A mentir Eso me enseñaste Muchas cosas yo aprendí No me culpes a mí A engañar A mentir Eso me enseñaste Vamos arriba Solamente Coralí Canta tuya la voz Con más sentimiento Y la bola Y la bola de Gonzalo y Rosnery Arriba Los brazos de arriba Hey, hey Las manos de arriba Hey, hey No te arrepientas porque ya de nada No te lamentes porque eso queda en tu mente Todo lo que es Todo lo que es No me culpes a mí De las cosas que aprendí Que aprendí No tienes por qué mentir Si de ti yo aprendí Algo ya me siento A veces Muchas cosas yo aprendí No me culpes a mí A engañar A mentir Eso me enseñaste Muchas cosas yo aprendí No me culpes a mí A engañar A mentir Eso me enseñaste Gracias, Toma Zaga Todo lo aprendí de ti de ahora Eso A engañar A mentir Esa es la que más A mentir Esa es la que más aprendí de te bonito Muchas gracias Muchas gracias ¡Eh! ¡Eh! ¡Firso! ¡Salud, chicas! ¡Salud, chicas! ¡Salud, chicas! ¡Los amigos de Patacán! ¡Vamos, te arriba! ¡Gandamos! Muchas cosas yo aprendí No me culpes a mí Aquí A engañar A mentir Eso me enseñaste ¡Eso me enseñaste! Muchas cosas yo aprendí No me culpes a mí A engañar A mentir Eso me enseñaste ¡Eh! ¡Salud, chicas! ¡Los amigos de Patacán! ¿Qué cosas se aprende en la vida? Sírvete, mi hermano Cuando te desaprendemos ¡Los amigos de Patacán! ¡Haz! ¡Vamos, arriba! Patito, patito ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Así que el compromiso Entre Perú y Bolivia Patacán, caballo ¡Vamos, arriba! ¡Hey! 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 ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Se acaba de ver Ese pastito! ¡Hey! 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 ¡Eso nos echó! ¡Eso, guachito! ¡Vámonos! ¡Y también felicidades A los recién casados! ¡Ahí está! ¡Coralís! ¡Ahí está! ¡Y cada vez más! ¡Seguimos! ¡Así! ¡En dos corazones! ¡Con clímen! ¡Y su ropa! ¡Y lo decimos todos a ver! ¡Rugia! ¡Quiero que lo grite fuerte! ¡Rugia! 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 ¡Hey! 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 ¡Salud contigo! ¡Hey! ¡Contigo también! ¡Gualajita y Cusco! ¡Butina Pusco! ¡Y lamentablemente! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Hasta que lo pierde! ¡Nuestro amor! ¡Y nuestro amor se acaba! ¡Se acaba! ¡Solo por tu culpa! ¡Eso no lo nieve! ¡Y ahora eres libre! ¡Libre! ¡Y queda resignante! ¡Y sé que me costará! ¡Y qué! ¡Fuerte! 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 ¡Y mi amor! ¡Y si! ¡Y si! ¡Fuerte! 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 Y lamentablemente hasta que lo pierdes Y nuestro amor se acaba solo por tu culpa Eso no lo nieve y ahora eres libre Y quiera reciclarme y sé que me gustará Y tú pronto sabrán todo lo que siento Y ahora libre quedará Quiero escucharlo Y ahora libre quedará Y ahora libre quedará Y ahora libre quedará Y ahora libre quedará Libre yo seré Te doy tu libertad Y dame mi soledad Y ahora libre quedará Y ahora libre quedará Libre seré Te doy tu libertad Y dame mi soledad Y las manos arriba Un, dos, tres Y siempre arriba Seguimos siendo los primeros Desde el Perú llegó Coralí Coralí Tú dices la familia más alegre ¿Dónde estás? La familia más alegre Levante la mano, levante la mano arriba Arriba Los brazos arriba Ey, ey, ey Manitos arriba Ey, ey, ey Los brazos arriba con tu grupo Glow, 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 coralí Sí Oh Ahora cántalo Un día tu viendas Y luego me dejas Y se digas más Sin verte Sin verte Amarte de lejos Estamos de ciegos Sin feliz seré No lo sé Sin serás Sin serás Tú no serás ¿Qué cosa? Fiel, no lo sé No lo sé Cada vez podemos ver Corazón es la mano A ver, usted Sin serás Tú no serás ¿Qué cosa? Fiel, no lo sé Cada vez podemos ver Corazón es la mano Un, dos, tres Tú dices mi amor Si o no Un día tú vienes Y luego te vas Arriba Patacamaya Coralí Pero que sí Eran los novios Como los vainas Felicidades Y arriba la mano A ver todos arriba Gonzalo Romero A ver todos arriba Gonzalo Romero Saltando, saltando Saltando Saltando, saltando Saltando Dale con tu grupo Yo, yo, Coralí Quince días Un día tú vienes Y luego me dejas Quince días más Sin verme Amarte de lejos Amarte de lejos Es amor de ciegos Si feliz seré Si feliz seré Si feliz seré Si feliz seré ¿Qué cosa? Fiel, no lo sé No lo sé Caras, no te voy a ver Corazón es la mano ¡Ay! Si feliz seré Si feliz seré Fiel, no lo sé Ya las podemos Llegar Corazón es la mano ¡Cuálcho! Si no Aquí no es la cara de vos Pero corazones no se ven Si no Si no Si Cara bonita vemos No sabemos Qué cosa es la Si o no ¡Cántalo! Si serás ¿Cómo? Si serás Fiel, no lo sé Ya las podemos Llegar Corazón es la mano ¡Dice! ¡A ti! Si serás ¿Cómo? Si serás Fiel, no lo sé ¡A lo pez! Ya las podemos Llegar Corazón es la mano ¡A ti! ¡Salud, salud, salud! Si serás fiel ¿Cómo será? Dime quiénes son más fieles aquí Los varones o las mujeres ¡Ey! 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 ¡Ah! Yo quiero que sean conscientes Y que lo canten ¡Ah! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Así! 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 ¡Así me amas! ¡Así me amas! ¿Cómo estás? Un abrazo fuerte En parte de Cliver Fidel Aquí llegamos a las internacionales ¡A vos de la cumbia! ¡Y se llama! ¡Yo! ¡Yo! ¡Toralín! ¡Yo! ¡Yo! ¡Toralín! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y me critican con el alma de mi piel ¿Qué dicen? Y que eres jugadora Jugadora Aprovechadora ¿Qué más? Así que dicen todos mis amigos ¿Entonces qué hacemos? Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor ¡Oh, fuerte! Y entonces me voy a buscar En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor ¡Vamos arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, amor! ¿Para qué insistir? ¿Para qué más? ¡Mijor! ¡Urgente! ¡Uno, amor! ¡Bienvenido al escenario de los cien casados! ¡Vamos arriba! Los brazos arriba ¡Ey! 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 ¡Uno! Y la boda de Gonzalo Y tú a ustedes ¡Ah! Solamente cuaradín ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! ¡Uno! ¡Y lo cantamos a ver! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a cantarlo! ¡Como dicen! Comentan los fiendes, si no es mal y bien Critican, comentan mal Que eres jugadora, aprovechadora Así dicen todos mis amigos Entonces me voy en busca, en busca de otro cariño Me sentí tu gente otra vez Más fuerte, más fuerte Y entonces me voy en busca, en busca de otro cariño Me sentí tu gente otra vez Ahora sí Sí Oye, no Dímelo, dímelo Para qué insistir Ya no, ya Para qué dar más amor Ahora dilo Mejor Hey, hey Urgente otro amor Y arriba es Yo quiero que la gente la siente maravillosa ¿Cómo dice? Entonces me voy en busca, en busca de otro cariño Necesito urgente otro amor ¡Vate a caballo! Y entonces me voy en busca, en busca de otro cariño Necesito urgente otro amor ¡Y la mano se arriba todos! ¡Sí! 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 Otra vez con amor ¡Dísselo! 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 ¡Cómo te llama tu rumbo! Go, go, Coralí, go, go, Coralí Vamos arriba Gracias a tu amor Gracias a tu amor vivo feliz Vivo feliz Dijo que yo nací para Que siente que tú estás dentro de mí Es verdad que tú estás dentro de mí Que no acabe, que no se acabe Que nunca se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Quiero que cante fuerte Que no acabe, que no se acabe Que nunca se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Arriba todos sí Hacerás que nunca Que nunca se acabe, que no se acabe De Gonzalo y Rosemary Lo que sí Porque hay que casar Ahora se han casado con y con Y los hinchas de Coralí Los brazos arriba ¡Eh! 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 Así es usted, vamos a cantar otra vez y dos Gracias a tu amor vivo feliz Y eso que yo nací para ti Para ti Decirte que tú estás dentro de mí ¿Cómo? Ese realmente es tu cara, ¿sabes? Que no acabe, que no se acabe Que nunca se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Quiero ver la vueltina, todo el mundo, vueltina Vueltina, vueltina Eh, 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 esa vueltina Eh, 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 eh Vamos con el alí, dilo Que no acabe, que no se acabe Que nunca se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Dilo, dilo Que no acabe, que no se acabe Que nunca se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Sí Que nunca se acabe el amor En Patacamoyo Y donde está la rica cerveza Arriba la cerveza Cerveza está arriba Eh, eh, eh Blasera está arriba Eh, hueva Cerveza está arriba, arriba Así Salud Coralí Coralí ¿Cómo es gran? Coralí Sí Eh Perú Porque siempre te llevamos llenando Coralí Y también en Bolivia A ver ¿Cómo te llama tu grupo? Yo, yo Coralí Yo, yo Coralí Coralí Vamos arriba, arriba Ya me contaron Me contaron ya Dice Ya me contaron Que estás tratando Volver a mí No sé por qué Pierdes tu tiempo Siguiendo rumbo Es que tu vanidad Te pude ¿Acaso? ¿Acaso ya? Yo te he olvidado El daño que me hiciste ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Me diseñaré ¿Cómo volver con ti? ¡Vamos arriba! Mujeres arriba ¡Ey! ¡Ey! Solteras arriba Ahora Arriba de ¿Sí o no? Que descarada ¡Que descarada! ¿Cómo resultaste? Así eres tú Yo quiero que canten el colito Todo el mundo a ver ¿Cómo dicen? Que descarada resultaste Con tu carita de inocente Ya no pretendas burlarte Olvídame Solteras arriba Más fuerte Descarada resultaste Con tu carita de inocente Ya no pretendas burlarte Olvídame Solteras arriba Que te pasas camalla La vuelta ¡Sí! ¡Ey! ¡Sí! Oye mujer Escucha muy bien ¡Sufre! ¡Y llora! ¡Y olvídate! ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Por descarada Vas a llorar ¡Sube, sube! ¡Ay! Aquí arriba en las manos Vamos arriba ¡Eh! ¡Eh! Los brazos De arriba ¡Eh! ¡ REALLY! Los patitos De arriba Abula ¡ Así! ¡Oh yeah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Endo ¡Endo ¡ wel! ¡Qué bonita letra! ¡Cángalo! ¿Qué estás tratando de volver a mí? No sé por qué Pierdes tu tiempo siguiendo rumbo, es que tu manita te duele ¿Acaso ya se te ha olvidado el daño que te hiciste? ¿Cómo olvidarme? Te sé que al barrio, ¿cómo volver con ti? Y las manos, las manos arriba ¿Dónde están los patas caballeños? Arriba, 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 pasito, pasito ¿Y con la gente del fondo? A ver, ¿cómo se muere? Yo sé que la gata, pero qué bonito ¡Tiro fuerte! Qué descarada resultaste, con tu carita de inocente Ya no pretendas durrarte, olvídame insolente Qué descarada resultaste, con tu carita de inocente Ya no pretendas durrarte, olvídame insolente Así es ¿Cómo resultaste tú? Y hola los patrinos, ¿eh? Ahí están los patrinos, ¿eh? Así, así, así ¿Y cómo lo floreamos? A ver, ¿cómo dice el último marito de la canción? Más fuerte, más fuerte Qué descarada resultaste, con tu carita de inocente Ya no pretendas durrarte, olvídame insolente Así Qué descarada resultaste, con tu carita de inocente Ya no pretendas durrarte, olvídame insolente Y las manos de arriba, todos, sí Pero, la música No es una necesidad La hacemos con amor Y estamos aquí Con un sentimiento Porque aquí está River Y los internacionales somos de la cumbia Yo, yo, Coralín Yo, yo, Coralín Vamos arriba, arriba Vamos a cantarlo, ¿eh? ¿Se lo sabe? Dice Has sido mía, alguna vez Tú me entregaste Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Pero no supe valor a tu corazón Pero qué gaseo Es mi castigo, va a ser feliz Es la Dios Que me hace sufrir Ya no eres mía, es ajeno tu amor Fuiste mía Fuiste mía Fuiste mi amor Ahora me prestas Creo que tu amor es ajeno Fuiste mía Fuiste mi amor Ahora me prestas Creo que tu amor es ajeno Así ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo creer Que después de tanto amor No sé Ya no eres mía Ya no eres mía Yo no sé Yo no sé Yo no sé dónde están los hijas de Coralín ¿De dónde están? Quiero que levanten la mano para arriba, para arriba Los brazos de arriba ¡Ey! ¡Ey! 24 años en tu corazón Ha sido mía alguna vez Tú me entregaste todo de mí Pero no supe valor a tu corazón Es mi testigo verte feliz Me hace daño Me hace sufrir Ya no eres mía, es ajeno Fuiste mía, fuiste mi amor Durante tu entera que tu amor es ajeno Fuiste mía, fuiste Mi amor, ahora me cuesta creerlo Tu amor es ajeno Fuiste, fuiste mía, mi amor Ahora, ya no eres mía ¿De quién, hermano? ¿De quién? El mejor amigo Del vecino Vamos arriba Vamos arriba Sí Fuiste mía Salud, salud Toma la rigatina ¿Dónde está la morena central? Aroma de Santa Cruz ¿Dónde están los santacruceños? Arriba Los brazos arriba Coralí en vivo Coralí en vivo Conciencia Historia 24 años Con líder y su grupo ¿Cómo se llama tu grupo? Yo, yo, Coralí Yo, yo, Coralí No creo en el final Si no en amarte Lo perdí Lo perdí Porque tu amor Tu amor Recibier Me da la vida Me da la vida Y por mí Moriré Cántale Pase lo que pase Y pase lo que pase Te amaré Por siempre Por siempre A mi corazón Le prometí Amar ¡Más fuerte! Pase lo que pase Te amaré Por siempre A mi corazón Le prometí Amar Y las manos arriba Como olvidar tu amor Como por renunciar Pase lo que pase Te amaré Mi amor Esta canción es para ti Gonzalo y Romeri Con mucho cariño Aparte escribe el Fidel Amar Arriba Y los brazos Arriba ¡Eh! ¡Eh! Manito Arriba Oye La gente de Gana Guaya también ¡Oh! Salud, salud Vaya ¡Sá! ¡Hala bien! Vamos a abrir ¡Eh! 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 Vamos a cantar otra vez Dilo, dilo No creo en el final Sino en amarte No perdí No perdí No perdí No perdí No perdí No perdí ¡Ay! Pero que canta en el coro Y pase lo que pase Te amaré Por siempre Por siempre A mi corazón Le prometí Le prometí Amar ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pase lo que pese Te amaré Por siempre A mi corazón Le prometí Amar ¡Sí! No perdí Pase lo que pase Y dos Cintura Uno Y dos Caderita Uno Y dos Y arriba Y la vueltita mamacita La vueltita La vueltecita La vueltecita La vueltecita La vueltacita La vueltacita ¡Ay, Garrido! ¡Coralín! ¡Gúzalo! ¡Siéntelo! ¡Eh! ¡Dile otra vez! ¡Ara! ¡Volvieron los amos de la cumbia! ¡Y se llama! ¡Yo, yo, Coralín! ¡Yo, yo, Coralín! ¡Eh! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Purito corazón! ¡Coralín! ¡Dilo! Y eso es mi amor Yo te di ¿Qué te di? Toda mi vida Entendí Lo que se hace por ti No es amor Es amor Solo capricho ¿Cómo hice? Y oro en mi tesoro Me le tomo Bandida Bandida No voy a rogar De comandos En usted ¡Cantamos! Y oro en mi tesoro Me le tomo Bandida No voy a rogar No voy a rogar Te como a Dios En usted Y la mano se arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 Brazos de arriba ¡Ey! 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 Ahora cántalo Dice Pienso en ti ¿Cómo? Pienso en ti el amor Que te di Toda mi vida Entendí Lo que siento por ti No es el amor Solo capítulo Y lloro, mi tesoro Me le temo Bandida No voy a rogarte Como a Dios En usted Ahora mi tesoro Dale tu amor Bandida No voy a rogarte Como a Dios En usted Ya no más Yo no te voy a rogar Ni menos como a Dios En escrito, papá Así como a la señora Así como a la señora Lo trae en escrito Una más a ver Tengo que hacer dos Y lloro, mi tesoro Los maletamos bandida No voy a rogarte como a Dios En usted Cantando Oro, mi tesoro No voy a rogarte como a Dios No voy a rogarte como a Dios En usted Nunca más voy a rogarte como a Dios Camino a ver Camino a ver a Cano De parte de marino a religión Que se vive con mucho cariño Eso Vamos arriba Coralí 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 No tenemos ¿Cómo tenga más duro poder? Yo, yo Coralí Yo, yo Coralí Coralí Vamos arriba Vamos a cantar Después de todo lo que has hecho de mí Maldita Ahora te besas arrepentidas Llano Llano ya En esta vida Hoy no se para Malvada Malvada Nada se olvida Y ando por llanto Pero es Esa es tu querida Esa es tu querida Vamos Esa es tu esperada Ahora estás llorando Claro estás pagando ¡Tá fuerte! Esa es tu querida Decimos Esa es tu esperada Ahora estás llorando Claro estás pagando ¡Sí! Esa es tu querida mujer Esa es tu esperada Y la mano te abría, lobrado no te abría Después de todo lo que se hizo de mí, maldita Ahora te besas, arrepentida y era muy bien En esa vida todo y no se para, malvada Nada se olvida, llanto por llanto me lo estás dando Eso tú querías, eso tú esperabas Ahora estás llorando, claro estás llorando Eso tú querías, eso tú esperabas Ahora estás llorando, claro estás llorando Tu mujer, eso tú querías, eso tú esperabas ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Ey! 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 Ahora estás llorando, claro estás llorando ¡Ey! 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 saltando, saltando, Coralín, hey, insuperablemente original, díselo, libre, insuperable, y lo decimos todos a ver, pata que amaña, lo grita, y lo dice, con, con, Coralín, con, con, Coralín, vamos arriba, vamos gozando, hey, hey, ahora cántalo, dice, y escúchame cariñito, cariño, sabes cuando yo te quiero, eres el aire que respiro, solo por ti, por ti daría mi vida, te entrego toda mi alma, estoy dispuesto a luchar por ti, por tu amor, y por tu amor, que no haría, por tu amor, que no daría, por favor, déjame quererte, dice, y por tu amor, que no haría, por tu amor, que no daría, por favor, déjame amarte, vamos saltando, hey, hey, vamos pesando, Coralín, hey, Juancho, como te quiero, mi amor, igualito, cuando te amo, relaxo, relaxo, y arriba la mano, pata que amaña, los hinchas de Coralín, la mano, arriba, la mano, arriba, los brazos hasta arriba, hey, hey, la mano hasta arriba, hey, y la boda de Rosemary González, hey, hey, y lo cantamos a ver, para todos los enamorados, por ese amor, que no daría, y escúchame cariñito, sabes cuando yo te quiero, eres el aire que respiro, solo por ti, y por ti daría mi vida, te entrego toda mi alma, estoy dispuesto a luchar por tu amor, solita bonita, y por tu amor, que no haría, por tu amor, que no daría, por favor, déjame quererte, por tu amor, y por tu amor, que no haría, por tu amor, que no daría, por favor, déjame amarte, amor, si tú quieras, cuánto te amo, pero que no darías, por ella, hasta mi vida te daría, todo te daría, tan solo por ti, como sé cantar arriba, los patas caballeros, y por tu amor, que no haría, por tu amor, que no daría, por favor, déjame quererte, y por tu amor, que no daría, por tu amor, que no daría, por favor, déjame amarte, si, si, hay comadre, quien te hace sufrir tanto, el compadre, pues que más, malo, compadre guapo, simpático, chulo, aroso, aroso malo, y como tu, jajaja, más todavía, Tira mano para arriba, los brazos arriba Felicidad de Gonzalo y Romero Vamos arriba Coralí Pero que bonito Coralí Coralí en vivo Díselo Y su bebé 24 años Hoy, mañana y siempre Y su grupo ¿Cómo se llama su grupo? Coralí 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 Por ti Coralí 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 Son solo cenizas, mi amor, puro corazón ¡Creo que sí! ¡A ver! ¡Sentimiento! ¡Ey! 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 Y la vueltita a la madrida, la vueltita, la vueltita ¡Oye! A ti nos vamos a... ¡Oye, oye! ¡Tacar! ¡Con taco yo no la canto! ¡Eso! ¡Y uy! ¡Vamos arriba! ¡Ey! 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 ¡Vamos ahí! ¡Coralí! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Muévete fuerte! ¡Para los que no luches! ¡Satacamaya! ¡Arriba! ¡Porque aquí está Grin el Fidel! ¡Y arriba de él! ¿Cómo se llaman tú rollen? ¡Yo! ¡Yo! ¡Goralí! ¡Yo! ¡Yo! ¡Goralid! ¡Vamos arriba! ¡Ey! 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 Prometí no enamorarme, pero no he vuelto a caer Prometí no enamorarme nunca más Pero hoy he vuelto a caer El amor que se cruzó en mi camino No hace más que hacerme sufrir Prometí mi amor No enamorarme nunca más Pero hoy he vuelto a caer El amor que se cruzó en mi camino Arriba pata caballo Arriba Los brazos de arriba Las manos de arriba Para todos a veces Si tú la mamita Prometí no enamorarme nunca más Pero hoy he vuelto a caer El amor que se cruzó en mi camino No hace más No hace más que hacerme sufrir Me enamoré Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Mira cómo estoy llorando por ti Solo por ti Mira cómo sufro por ti Solo por ti, mi amor Enamorado soy de ti Y la mano se ríe Como arriba, la cerveza arriba Cerveza hasta arriba La piel hasta arriba Cerveza hasta arriba Y arriba y arriba Así, así ¡Buenas! Coralí 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 Complacido Cliver Fidel Los amos de la cumbia Coralí Coralí, sí Oye, porque suena Los llamamos en la cuba ¿Cómo se llama tu grupo? Yo, yo, Coralí Yo, yo, Coralí Me quiero contar, amigo, qué tristeza Una malvada mujercita me traicionó Yo lo quise y tanto la amé, yo lo niego No lo niego Pero ella solo se burlaba de mi amor No vale la pena, ¿qué? No vale la pena, mujeres traicioneras Corazón mío, ya no sufras, corazón No vale la pena, mujeres traicioneras Corazón mío, ya no sufras, corazón No vale la pena, mujeres traicioneras Así como ella Mujeres traicioneras Así como tú Así como vos Y las manos arriba Y mando Los brazos de arriba ¡Hey! ¡Hey! Las manos de arriba ¡Epa! 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 ¡Aaah! Mujercita me traicionó, que no quise tanto la gente, no lo niego Pero ella solo se burlaba de mi amor No vale la pena, mujeres traicioneras, corazón mío, ya no sufras corazón No vale la pena, mujeres traicioneras, corazón mío, ya no sufras corazón Para que te digas, por eso te he chorido, que no vale la pena Esta vueltita mamita, esta vueltita Moviendo la cinturita, despacito No vale la pena, mujeres traicioneras, corazón mío, ya no sufras corazón No vale la pena, mujeres traicioneras, corazón mío, ya no sufras corazón Y las manos de arriba, todos, sí Y clipe Sigue el poder de la cumbia A ver la vueltita, la vueltita Ay, está río Qué bonito, vas a bailar Y los lindes racionales se llaman Gro, Gro, Rurali Gro, Gro, Rurali Vamos arriba Oye, Corali, vamos ahí Vamos a cantar, tío Con fuerza, con fuerza Grandita ya me cancé De tanto celos y capítula Siempre me juzgas con mentiras No quiero escucharte Yo te pedí que cambie Pero sigues con lo mismo Solo a Dios puedo rolar Pero a ti nunca Búscate Búscate ¿Cómo? Búscate otro amor Que sepa Que sepa Que sepa comprenderte conmigo Así Búscate Digo Búscate otro amor Que sepa Que sepa comprenderte conmigo Búscate mi amor Alguien que te quiera Y te amo como yo Arriba me atacamos yo Y los brazos arriba Las manos arriba Los brazos arriba Mujer maldita ya me cansé De tantos celos y caprichos Siempre me juzgas con mentiras Ya no quiero escuchar Yo te pedí Yo también Pero sigues con lo mismo Solo a Dios puedo rolar Pero a ti nunca Ese corito Ese corito Búscate ¿Cómo? Búscate otro amor Que sepa Que sepa comprenderte conmigo Así es mi amor Así es mi amor Alguien que te comprenda así como yo Que te ame como yo Jamás Jamás Eso jamás Vuelta, vueltita Hey 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 Una más a ver Otra vueltita más Dale Búscate Búscate otro amor Que sepa Que sepa Que sepa comprenderte conmigo Cuente Búscate Y dos Búscate otro amor Que sepa Que sepa comprenderte conmigo Mira manos arriba Si Hey Hey Porque somos Los somos de la cumbia ¿Cómo se llama Durmo? Go, go, Coralí Go, go, Coralí Go, go, Coralí Go, go, Coralí Go, 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 Coralí Vamos arriba Vamos arriba Hey Hey Yo Assa viejitos Dilo Mi energía Otro de mi vida Es tu amor Y nuestro motivo Es vivir Juntitos por siempre Tú y yo tan claras De que a todos seguimos luchando Es así porque nos amamos Dios permita morir a tu lado Cumplir nuestros sueños Contigo quiero vivir Juntitos hasta morir Y hasta viejitos Cuando mi corazón resiste a fallar Contigo quiero vivir Juntitos hasta morir Y hasta viejitos Cuando mi corazón resiste a fallar Juntitos mi amor Hasta el último suspiro Este gestión para ti Gonzalo y Romeri Felicidades Hasta viejitos se llama la canción Y las manos arriba Los brazos arriba Y las manos arriba ¡Vamos! Ahora cántalo Energía, motor de mi vida Es tu amor y nuestro motivo Es vivir Juntitos por siempre Tú y yo tan fuerte ¡Ay! De que a todos seguimos luchando Es así porque nos amamos Dios permita morir a tu lado Cumplir nuestros sueños ¡Contigo mi amor! Contigo quiero vivir Juntitos hasta morir Y hasta viejitos Cuando mi corazón resiste a fallar ¡Ahora sí! Contigo quiero vivir ¡Contigo! Juntitos hasta morir Y hasta viejitos Cuando mi corazón resiste a fallar Juntitos mi amor Juntitos mi amor Tú y yo Hasta chachitos Y hasta viejitos Y hasta viejitos Y hasta abuelito ¡Mano! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Hey! 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 ¡Vamos! Hasta el último suspiro Contigo ¡Vamos mi amor! ¡Cántalo! Contigo quiero vivir Juntitos hasta morir Y hasta viejitos Cuando mi corazón resiste a fallar ¡Ay! Contigo quiero vivir Juntitos hasta morir Y hasta viejitos Cuando mi corazón resiste a fallar ¡Y las manos de arriba! ¡Yo! ¡Sí! ¡Hace más! ¡Inclinco! Siguen los sentimientos Con los únicos ¡Vamos de la cuña! ¡Vamos de la cuña! ¡Vamos ahí a ver! ¡Nos vamos con la última parte de Coralí! ¡Vamos a decir! ¡Go! ¡Go! Coralí ¡Go! ¡Go! Coralí Contigo para siempre ¡Go! ¡Go! Coralí ¡Gúzalo! 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 ¡Ahora sí! ¡Cántalo! Quisiera entrar Quisiera Quisiera Dentro de tu mente ¡Haya aquí! Así poder saber Lo que pasa en ti Cada vez más y más Se te rompe el amor Y yo no entiendo por qué ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretendo? ¡Vamos, cantor! Si tus ojos ya no me miran ¿Qué quieres que piense? Si tus labios ya no me besan Dímelo ¿Por qué? Si tus ojos ya no me miran ¿Qué quieres que piense? Si tus labios ya no me besan Dímelo ¿Por qué? ¡Sí! ¿Por qué, mi amor? Si tus ojos ya no me miran Esa hojita ya no me ven Dime ¿Qué quieres que piense? Dímelo, mi amor Y la mano hacia arriba Arriba la cerveza Cerveza hasta arriba ¡Hey! ¡Hey! La cera hasta arriba ¡Hey! ¡Vama! Aquí por siempre en mi corazón ¡Gol! 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 Quisiera entrar Quisiera Dentro de tu mente Así poder saber Lo que pasa es Cada vez Cada vez más y más Se derrumbe este amor Yo no entiendo por qué ¿Qué es lo que pretende? ¡Gol! 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 Si tus labios ya no me besan Dímelo por qué ¿Por qué? Si tus ojos ya no me miran ¿Qué quieres que piensen? Si tus labios ya no me besan Dímelo por qué ¿Por qué? Si tus ojos ya no me miran ¿Qué quieres que piensen? Si tus labios ya no me besan Si tus labios ya no me besan Dímelo por qué ¿Por qué? Si tus ojos ya no me miran ¿Qué quieres que piensen? Si tus labios ya no me besan Dímelo por qué Gira manos arriba Coralín Si Nos vamos con esta canción Muchas gracias 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 Patacamaya Se va Coralín Gracias Gira manos arriba Madrecita mía Quiero verte feliz Y un solo te pido Que tú rechizas por mí Vida madrecita No quiero que sufras Al verme así Sufriré la vida Vamos a cantar fuerte Cuídame Madrecita mía Guíame Guía mi camino Desde la tierra O desde el cielo Protégeme Con el encampado Fuerte 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 Desde la tierra O desde el cielo Protégeme No me desampado Y la mano Palmas arriba Los brazos arriba Coralín Madrecita mía Madrecita Fuiste tú que me dio la vida Que Dios te bendiga Con mi cabida Para un saludo ¿Dónde está la rica de cerveza? Cerveza hasta arriba Las piernas Hasta arriba ¡Viva! Pasito, pasito ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo lo cantas? Dice Madrecita mía Quiero verte feliz Yo solo te pido Que tú rejes por mí Linda madre mía No quiero que sufres Al verme aquí Tú miras la vida ¿Cómo que creen? Cuídame Madrecita mía Guíame Guía mi camino Desde la tierra O desde el cielo Protégeme No me desampar Fuerte Desde la tierra O desde el cielo Protégeme No me desampar Muchas gracias Patacabaya Gracias Gracias Gonzalo y los Meris Te quiere Coralín Muchas gracias Cuídame Madrecita mía Guíame Guía mi camino Desde la tierra O desde el cielo Protégeme No me desampar Así Desde la tierra O desde el cielo Protégeme No me desampar Mira manos de arriba Manos de arriba Ey Ey Los brazos de arriba Ey 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 Och Ey Busco una chica Y nos pasa Hermosa y bonita Dice Busco una chica Que nadie le ha besado Yo quiero ser el primero en pensar a esa chica Yo quiero ser el primero en pensar a esa chica Un día me encontré, me veía y sonreía Le invité a bailar y bailaba mi un serpente Le invité a bailar y bailaba mi un serpente Y las manos arriba Así, busco una chica como tú Arriba ya, bonita Y con pollerita Y que sea plata y camalla Tira mano para arriba Los brazos arriba Matitos arriba Busco una chica de esa Busco una chica que nadie la ha besado Yo quiero ser el primero en pensar a esa chica Yo quiero ser el primero en pensar a esa chica Un día me encontré, me veía y sonreía Le invité a bailar y bailaba dulcemente Le invité a bailar y bailaba dulcemente Soltero hasta arriba Soltero hasta arriba Soltero hasta arriba ¿Dónde están? A los chicos también están guapos Yo quiero ser el primero en pensar a esa chica Yo quiero ser el primero en pensar a esa chica Un día me encontré, me veía y sonreía Le invité a bailar y bailaba dulcemente Le invité a bailar y bailaba dulcemente Vamos arriba todos Vamos arriba todos Ay, ay, ay Y sigue nuestra cumbia Con los únicos Vamos de la cumbia Un, dos, tres, cuatro, tres Me gusta la gente, te gusta la gente Coralí, salvemos nuestro amor Quizás lo que le habrá pasado, nuestras vidas y a nuestro amor Después de amarnos intensamente, aparece todo en la cama Lo hermoso que hemos soñado, todos echarán la pérdida Tus celos y mis cabrillas, me están matando, me mostrando Que nunca llegue, que no llegue, que no llegue Que nada más te quita, quédeme y que amaré Seguimos nuestro amor Que no llegue, que no llegue, este final, este fin Quédeme y que amaré, salvemos nuestro amor Arriba pata camaya Y anda compadre, salvemos nuestro amor Por el bien de los hijos, por el bien de nuestro hogar Pata camaya arriba, a ver Y la mano hacia arriba Ahora cántalo, dilo ¿Qué es lo que le habrá pasado a nuestra vida y a nuestro amor? Después de amarnos intensamente, aparece todo en la cama Lo hermoso que hemos soñado, todos echarán la pérdida Tus celos y mis cabrillas, me están matando, me mostrando Que no llegue, que no llegue, este final, este final, este final, te amaré, te amaré Salvemos nuestro amor Que no llegue, que no llegue, que no llegue, que no llegue, este final, este final, te amaré, te amaré, te amaré Salvemos nuestro amor Que no llegue, que no llegue, que no llegue, este final, te amaré Quédeme y te amaré, salvemos nuestro amor Que no llegue, que no llegue, este final se sienta Quédeme y te amaré, salvemos nuestro amor ¡Sí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y siempre con Altamar Producciones ¡Muchas gracias! ¡Glónica Valencia! ¡González Romero! ¡Que Dios le bendiga siempre! ¡Y las manos arriba, ven! Los brazos arriba ¡Hey! Las manos arriba ¡Jueva! Manitos arriba, arriba ¡Esta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!